Acá yo quería, qué sé yo, dirigirme al pueblo de Maquena, que yo tuve el 2017 la mala suerte, bueno, por ir a jugar al fútbol o a hacer algo que me gusta. Me han quebrado una pierna, bueno, yo todavía no puedo empezar a laburar, ¿viste? No puedo empezar a laburar y bueno, cuando vengo de allá de Catamarca, tengo la mala suerte que se me enferma mi esposa y bueno. Y bueno, sin laburo es muy bravo estar, vos sabés, para sobrevivir, ¿viste? Bueno, yo en este momento estoy sin poder laburar y bueno, estoy haciendo una pollada, ¿no es cierto? Bueno, es lo que le pido al pueblo que me ayude, que yo voy a venderle un pollo, bueno, y él que pueda ayudarme. Estoy en una situación media complicada y bueno, los viajes, yo tengo que viajar medio seguido a Córdoba, Río Cuarto, bueno. Está evolucionando bastante bien, pero es una enfermedad media jodida, jodida que no sé lo que, bueno, le han hecho un trabajo, pero no sé lo que demanda, va a llevar para 6, 7 meses esto. Anda con una tricotomía que respira por ahí, por ese lugar, porque en un momento que fuimos a Río Cuarto a hacerle una tomografía, se queda sin aire, entonces le tienen que poner la tricotomía para poder respirar, porque no podía respirar. Después hubo una operación el lunes y no se sabe, aparentemente no tan afectada, ¿viste? Bueno, y el otro, el riesgo más grande es que no haya tocado esto, la tráquea, que es el lugar donde está el problema. Y hoy un costo de, porque yo no la puedo llevar en un vehículo particular, no la puedo llevar en un colectivo, ¿viste? Entonces directamente le tengo que llamar a una ambulancia y un costo de una ambulancia sale de 2.000 y algo para arriba, sin contar de que yo me demore, que me tenga que esperar, porque todo eso es costo. ¿Cuánto te cobran por hora la ambulancia para esperarte, Daniel? Mira, lo que me dijo una de las chicas del gozo, un promedio de 250 pesos la hora. Y bueno, ¿y los viajes se hacen directamente a Córdoba o a veces son a Río Cuarto? A veces a Río Cuarto, porque cuando ella tiene un problema yo no me voy a Córdoba, entonces tengo un doctor que la mandó a Córdoba y me voy a Río Cuarto. Pero por ahí en la semana hay veces dos veces, a veces tres, o a veces, bueno, ahora gracias a Dios anda todo bien, ¿viste? Bueno, la pollada la hago el domingo 4 en el Salón San Vicente. El costo del pollo tiene 200 pesos a partir de las 12, ¿no es cierto? Todo aquel que compra el pollo se le va a estar entregando, ¿no es cierto? Bueno, qué sé yo, en este momento es una ayuda que me está dando un apoyo la gente, ¿no es cierto? Y bueno, de paso se lleva la comida a su casa, que se lleva un pollo para comer el domingo. ¿Cómo se hace con la medicación que tiene? ¿Cómo, si eso tiene algún costo, si vos tenés que comprar la medicación o te la entregan? No, no, la medicación, bueno, la he comprado yo, ¿no es cierto? Con plata que yo he recaudado con la pollada, ¿no es cierto? La voy comprando, bueno. Y bueno, y el trabajo que hago periódicamente todos los días, porque ella tiene que hacer una aspiración todos los días, ¿no es cierto? Bueno, yo la estaba llevando al hospital y a mí el costo era de un remis todos los días, tarde y mañana, son todos costos. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces opté yo viendo por hacérselo yo, bueno, y con indicación de la enfermera en Córdoba y en Río Cuarto, bueno, entonces como que también le doy tranquilidad, porque si no por ahí, bueno, el hospital está, viste, que está muy saturado y a veces por ahí, y entiendo a la chica, a la enfermera, que por ahí tenía que demorar dos o tres horas, porque hay mucha demanda de gente. Y bueno, entonces opté por hacer mi casa, le doy más tranquilidad, lo hago en 40 minutos y se lo hago yo, bueno. ¿Apoyo de dónde, Daniel, está recibiendo? Si es que alguien te está apoyando, digo, más allá de estas polladas que estás haciendo, alguien que se acerque. No, 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 hasta ahora no, viste, porque, bueno, yo no había salido a hablar, no es cierto, a pedir al pueblo, viste, no, hasta ahora no he estado recibiendo nada porque no había salido a hablar de esto que yo tengo, hay gente que no está enterada, yo sé que más tienen un pueblo muy solidario y que van a aparecer, bueno, el único apoyo que yo tengo de los compañeros de fútbol, de mi amigo que cuando fuimos a Catamarca siempre están conmigo.